Le dice a Valle, no te vayas, regresa para tocar y se acompaña, pero Chivas peleando, que llegada le dio, le dieron ahí la 16, y si la padilla. Si, parece que se repite la dinámica del escenario, cuidado, fortísimo, Sara Cetúnez. Le adelanta el balón de muy buena forma, ahí lo toca y si es, es con mucha fuerza. Cambiaría el panorama totalmente para el visitante y Chivas, obvio, no recibir gol y tratar de hacer uno y luego empezar a dar manejo al partido. Aquí hay un choque brusco, y a la número 16, Priscila, aquí va a aparecer Zola Verdugo, antes sale Tellez, que se lleva una patada tremenda en la cara buscando. Se fue lesionada, aquí tenemos una vez más la jugada, me parece que estira de más, estira de más el pie derecho, la jugadora americanista y Esmeralda Verdugo. Parece que sí, aquí va en la maniobra, la llegada sobre Cati Martínez. Guadalupe Arce, repito, en tel...